Ana Clara Tenia, 23 años. Estudió psicología y trabajó en una guardería en la ciudad de Arandan, en Mato Grosso 2 Sur. Ver a la cantante Taylor Swift en persona fue un sueño desde la adolescencia. Y ella arregló con a su amiga de la universidad, Daniel Emenin, para ir juntos al espectáculo. Compramos el paquete VIP, así que la tarjeta de mi amigo dio 1.800 cada uno más o menos. Y gente, a veces lo hizo bien, para poder pagar. Ana Clara creó un grupo llamado Ana Barrio, y estaba compartiendo el paso a paso de su viaje, con padres que están separados. La ropa que sirvió de inspiración para ir al desfile. Vaya sí, ella dice, regata blanca y falda. Ella está lista para ir, el momento de aprender. Hola mamá. Hola papá. Estoy abordando por primera vez. Ahora creo que, llegaré a las once y media. Era la primera vez que Ana Clara viajaba en avión. Oh madre, estás caminando mamá. Estoy volando. Mi Dios del cielo. Cuando llegó, escribió, estoy en Río. Familia, qué hermosa ciudad. Y la madre respondió, disfruta hija. Te mereces. Ten el orgullo de la mujer en la que te has convertido. Te amo, te amo. Responde la hija. En el apartamento donde se estaba quedando con una amiga. Ana Clara animada. Muestra la vista familiar allí. O puente sobre el río Niterói. Ahí está Niterói. Aquí está el pan de azúcar. De Cristo el Redentor. Estás de vuelta allí. El padre dice, puedes hacer un recorrido hoy, pero con mucho cuidado. Tenía miedo de que...